hola bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad hablaré acerca del software thermograph que es un programa libre para cálculos termodinámicos este lo pueden descargar de la página thermograph.unistar.es le dan aquí a descargar le hacen clic acá y bueno seleccionan el sistema operativo que emplean es un software muy práctico y está desarrollado por el grupo de didáctica de termodinámica de la universidad de zaragoza y bueno voy a hablar un poco de sus funciones acá ya lo tengo abierto en la barra acá arriba tenemos la barra de archivo con los ya típicos nuevos abrir un documento guardar configurar preferencias en los cuales podemos definir unidades sustancias y demás la barra de edición también ya la conoceremos el idioma puede variar la barra de sustancias donde podemos definir la sustancia con la que queremos hacer las simulaciones el tipo de modelo ya sea ideal real y bueno tenemos acá algunos refrigerantes alcanos alquenos y otras sustancias como agua aire amoniaco y las que podemos ver acá también tenemos la barra unidades donde podemos definir las unidades con las que vamos a trabajar ya sea en presión con bares atmósferas o temperaturas ya sea grados kelvin centígrados o fahrenheit esta es la barra de diagrama podemos modificar el diagrama que se nos muestra acá la barra de análisis con los sistemas de control para análisis de procesos termodinámicos análisis de unidades tiempos el convenio de signos tenemos las ventanas que explicaré en un momento algunas que nos sirven y las ayudas con vídeo tutoriales guías de referencia y datos acerca del programa acá podemos ver también algunos de los botones que corresponden archivo imprimir ayuda acá tenemos unos botones que nos permiten prácticamente generar todos los procesos crear nuevos estados añadir procesos modificar procesos invertir el cálculo de rendimientos temperaturas la numeración de los estados por acá se nos muestran los datos de cada estado o proceso podemos seleccionar las unidades que se nos van a mostrar como pueden ver si hago clic acá en exergia de flujo se va a mostrar la exergia este es un programa que introduciendo dos valores de un estado calcula el resto de valores acá puedes elegir el tipo de diagrama ya sea de presión volumen temperatura entropía presión entalpía y así en esta oportunidad voy a trabajar con un diagrama de temperatura entropía en unidades voy a emplear los centígrados lo voy a trabajar en un sistema real y con agua acá podemos definir el análisis de sistema como se muestra he desplegado un diagrama de tipo temperatura entropía ya que voy a realizar un ejercicio que se muestra acá lo que vamos a hacer es modelizar termodinámicamente un ciclo de potencia empleado en centrales termosolares que viene a ser un ciclo de rancán modificado se realizará un recalentamiento y acá podemos apreciar un gráfico de lo que se piensa hacer este es un intercambio de calor se realizará un turbinado de alta presión de ahí se volverá a elevar la temperatura del del fluido un segundo turbinado este es otro intercambio de calor para aprovechar la energía residual un condensador una bomba y vuelve al ciclo esto es un campo de cilindro parabólicos que nos servirán como fuente de energía térmica y bueno como estaba diciendo voy a usar el agua como fluido caloportador se va a realizar en un sistema real en un modelo real las unidades ya las definí voy a utilizar las que vienen predefinidas y la única variante que voy a hacer es temperatura centígrados bien en termografo existen dos maneras de realizar ciclos una es haciendo clic en nuevo ciclo y como vemos nos permite trabajar en pares de procesos ya sea isóbaros y isócoros o incluso nos permite generar directamente un ciclo de rancán de potencia y posteriormente este ciclo se puede modificar podemos añadir procesos acá pero bueno en esta oportunidad voy a hacer paso a paso el desarrollo como podemos ver con esta goma puedo borrar tanto puede ser unidad como un proceso completo y bueno vamos a empezar lo que me dice el enunciado es que se va a hacer un ciclo de recalentamiento me da algunos datos como las presiones en los puntos que voy a utilizar algunas temperaturas la cantidad de fluido que se posee el volumen que son 100 toneladas hora y vamos a modelizarlo primero tenemos un punto 1 a 100 bares con una temperatura de 530 grados centígrados ese es un punto que se encuentra antes del primer turbinado que sería el de alta presión y vamos a directamente generar un proceso o también se puede iniciar por un estado una forma de iniciar por un estado es poner nuevo estado hacemos clic de manera aleatoria o si no nos podemos acercar por la escala pero no generará mucha diferencia damos acá los primeros valores como vemos tiene para introducir la presión que será de 100 bares ya determinados acá las unidades que empleamos y acá 530 grados enter como vemos ha desaparecido la escala debido a que no sé cuándo va hasta 525 pero no hay problema le damos puede ser en zoom vertical con shift reducimos la escala y ya podemos ver el punto está ahí y lo podemos fijar lo fijamos haciendo clic derecho y fijar esto ya evitará cualquier problema de mover el punto a pesar de no desearlo y bueno de ahí le damos añadir proceso también se puede crear directamente un proceso pero en este caso vamos a añadir un proceso como se realizará un turbinado es un proceso tipo isentrópico damos clic y arrastramos sin soltar y ahí lo tenemos aproximadamente lo que hemos generado es un proceso isentrópico ideal que tendría un rendimiento de 1 lo cual la vía real no es no es algo que se cumpla así que vamos a modelizar el rendimiento isentrópico como nos indica tienen tanto las turbinas como la bomba un rendimiento isentrópico de 0.8 y para eso vamos a ir acá análisis de sistema o clic derecho en advertencia nos llevará al mismo punto le damos acá que nos va a abrir la ventana análisis de sistema o como dije anteriormente vamos a análisis de sistema vamos a trabajar con un volumen de control y las opciones predeterminadas bien aún no hemos realizado ninguna variación pero lo que vamos a hacer ahora es clic derecho y como vemos ahora nos aparece la opción de volver un proceso irreversible que en este caso es un turbinado también puede ser una tobera en cuyo caso daríamos clic acá pero de momento lo que vamos a hacer es un turbinado así que hacemos clic vemos que la línea ha cambiado a ser punteada y si arrastramos siempre teniendo el modificar activo vemos que ha variado y acá podemos ver el rendimiento que estamos dando este es el rendimiento isentrópico del proceso bien determinamos el 0.8 y el otro dato que nos daba era 3 bares como presión 2 entonces ponemos acá 3 bares ya nos ha determinado el segundo punto y en este caso voy a poner presión fija y fijar rendimiento isentrópico claro también lo podemos dejar libre pero recomiendo fijarlo en este caso ahora vamos a añadir procesos lo siguiente que se realizará es un intercambio de calor para volver a aumentar la temperatura que en este caso viene a ser un proceso isóbaro a presión constante aumenta la temperatura hasta volver a 530 muy bien temperatura fija como vemos no se mueve bien le hacemos clic en añadir procesos nuevamente este será un segundo turbinado o turbinado de baja presión o turbinado de baja presión o turbinado de baja presión nuevamente le damos en irreversible 0.8 y 0.1 bar que sería la presión de salida presión fija y fijar rendimiento bueno ya tenemos hasta esta parte luego lo que sigue es un intercambio de calor que acá reduce calor y aumenta el calor en el proceso que se realizará posterior entonces añadiremos un proceso isóbaro ya que es a presión constante un proceso isóbaro y a continuación es un proceso un proceso isóbaro un proceso isóbaro que es una compresión añadimos un proceso isóbaro el cual como podemos ver tiene una temperatura de 45.8 grados centígrados entonces temperatura 6 45.8 como podemos ver nos determina automáticamente el punto 5 al ser isóbaro e isothermo con respecto al punto 6 el punto 6 al set de condensación llegará hasta el límite de saturación y para realizar eso daremos clic en fijar estado a saturación si se encontrara del de este punto medio hacia la derecha se fijaría al estado de de vapor pero en este lado se va a fijar al del líquido sobre saturado y listo el próximo proceso viene a ser un un bombeo que es un proceso isentrópico ahora como estamos en el límite recomiendo hacer un zoom así que hacemos clic en zoom y un pequeño recuadro y añadir proceso isentrópico como vemos en este caso al hacer clic derecho nos da la opción de un compresor o bomba o un difusor en este caso es una bomba o compresor con un rendimiento nuevamente de 0.8 y vamos a llegar a a ver volvemos a 100 bares que es la presión inicial entonces introducimos acá 100 bares como podemos ver casi no se aprecia al estar fuera de él vamos a saturación entonces fijamos temperatura fijamos la presión y fijamos el rendimiento el siguiente y último proceso sería un intercambio de calor de manera isóvara damos clic en zoom automático y bueno arrastramos hasta acercarlo al 1 ahora presionado la tecla control y sin soltar lo acercamos lo más posible y a ver bueno una vez que presionamos la tecla control y acercamos un estado a otro que tiene iguales condiciones lo que va a hacer es fusionarlos y ya habremos cerrado el ciclo ya tenemos todos nuestros datos adecuadamente modelizados podemos ver las presiones y lo demás haciendo clic en las flechas se ven los procesos y algo muy importante es el caso de la x que viene a ser el título si viene a ser el título que lo que nos indica es su el nivel de saturación de un de un estado como podemos ver cuando está fuera del domo de saturación no se indica la x ya que este por ejemplo es un vapor sobrecalentado o un líquido saturado mientras que si definiéramos un estado podemos ver que presenta un punto x que a medida que nos acercamos hacia la derecha se acerca más a 1 y hacia la izquierda se acerca más al 0 indicando el porcentaje de vapor básicamente eso es lo que se infiere y bueno hasta acá tenemos este ejercicio espero les haya sido de utilidad y gracias